Por aquí, por aquí había una bajada espectacular, que ibas hasta Tolivia, pero, jaja, vine yo el año pasado, vaya cagamentos, vaya cagamentos, vaya cagamentos. Tirando por la bici, cagón rosa, árbol sí, árbol no, pero árboles inmensos, yo era guapísimo ese camino, pero nada, nada, perdió ese entero. ¡Suscríbete al canal! Número 1 Mirad el paisano aquí lo que curró, eh. Arregló el molín y arregló la casa santa. Haciendo bastante cuidado. Vale. Voy a ver si veo a alguien para preguntar. Voy a ver si. Hello guy. La Cámara Noticias Caracol Trabajo ¡Suscríbete! 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 ¿Ves? Hay veces que hay mala suerte, pero hay otras veces que hay buena suerte. ¿Ves? Hoy sabe todo bien. Hoy de momento sí. Bueno, allí sé que eran caminos anchos, aunque no los conocía. Pero éste sabía que existía, pero no lo había hecho nunca. Tenemos que salir aquí a otro pueblo que hay aquí. ¡Perry! ¿Dónde vas? ¡Venga, tira para allá! ¡Venga! ¡Tira! ¡Venga, tira! ¡Tira, Perry! ¡A ver, venga! ¡Vale! Tira, a ver si te voy a pisar. ¡Vale! ¡Esto que hielo llano! ¡Vale! ¡Esto que hielo llano! Bueno, si tenía ese perro. Será por aquí, ¿no? O ya o para allá. Ya lo sé. Si quieres pasar a misa, que ya sabes que yo voy despacito. Mira que pena de gorrio. A tomar por culo. Para que me están reparando. Ya empezamos con lo llano. Ya empezamos con lo llano, ¿eh? ¡Vale! ¡Esta con Dios! ¡Que me jodió el cambio aquí un palo! ¡A tomar por culo la ruta! ¡Hala! ¡Me cago en diez! ¡Vaya quiebra! ¡Hostia puta! Porque para encima no estaba en la obra. Eso para encima. ¡Vaya quiebra! ¡Vaya quiebra! ¡Vaya quiebra! ¡Vaya quiebra! ¡Vaya quiebra! Número 4 La Cámara de Cámara y es para la izquierda está guapo, eh está guapo, si, si, y es todo lo que está nuevo que de mucho, ya es solo aquí yo cuidado, con la rodilla esto estaba babosillo, eh bueno, ya, ya lo veo que para caleyes estaba malo estaba claro, pasa que como no nos aguantamos como no nos aguantamos, ya lo que hay como resbala su puta madre bueno, ni tan mal pues, ya lo veo Ahí voy, ahí voy, ahí voy, bueno, casi Hay que venir a dos o tres pasadas para limpiarlo Y ahora ya para aquí